20 años no es nada, eso mismo debe haber pensado Miguel Indurain cuando ha vuelto a vestir el mallote amarillo. El ciclista navarro ha rememorado hoy su primer Tour de Francia. Y qué mejor lugar para esta celebración que la ascensión al Tourmalet, el puerto de montaña de los Pirineos franceses en el que se fraguó la leyenda de Miguelón. Sin la tensión ni la escapada del 91, y con su mujer, Indurain ha llegado a la meta de Valurón junto a un pelotón de ciclistas aficionados. No, ahora en plan de paseo. Se hacen varios grupos, coges el grupo que más te va con tu ritmo e intentar llegar. O sea, se para, se ha habituamientos, un poco todo, hablar, sacar fotos en las cimas, que son cimas típicas de aquí, ha pasado muchas veces el Tour y otras carreras, en plan de disfrutar, nada de competir. Este mismo recorrido fue hace 20 años el comienzo de un trayecto plagado de triunfos para el ciclista navarro. Una gesta que los amantes del ciclismo han podido revivir, aunque esta vez pedaleando.